¡Esto está arreglado! ¿Tienes que hacer comida? Uh, vas a grabar ¡Dale, corto! Ey, que venga Ivana a tirarse un beat, vieja Recién tiró beat Tomás, tirá que tiro yo No tengo, vamos a comprar ¿Querés grabar? No, yo estoy re cansado ¿Jugan la Wizzat, todavía, amigo? Sí, está filmando Van a pelear con el Mancordo Oh, alta va, tío Tira, tira, tira Ey, la verdad mis palabras son más que hirientes Lo que digo hoy es más sobresaliente Por si no lo saben Looney hoy en día es una fábrica de Trapiración viviente Es necesario y ahora se pinta El privado de corte comisario Pero la verdad yo tengo el glosario Pero a vos solamente te falta rezar y es necesario Escuchalo, gordo, que vamos a descansar Que se le cae solamente vos sos la mascota Que es verdad yo te vengo a implonar El rap que en tu mente explota con tu... ¡Epa! Estoy drogado No me importa lo que diga que al lado Yo vengo a demostrarte que el rap que te he superado No lo entiendes, que rayos y más que honestos Pero para demostrarte las palabras yo estoy impuesto Solamente este gordo no paga ni por tu sepestro Y a mi tica hace dos años atrás me siga como maestro Ey, hagan palmas ¿Qué pasó hermano? Te enterra a tu propia Alba Ey, ahora no te se va ¿Qué pasó hermanito? ¿Ya no te acompaña la vishalva? Nooo No me importa, te mato en los vicios Si hermano tengo otra aspiración Porque con tu hermana hago mucho ejercicio Ooooo Viene bien, sabe que puedo hacerlo hermano Yo siempre voy a cien Te tenia como un maestro Pero bueno, ahora hace la mierda y ni te quiero ver Uuuuuuuu Tu mano rompo tu juventud Voy a decirla porque es repetida Pero bueno, de nevidas para vos no hay ataúd Cortito de porcelana Repentir así tu empanada La concha de tu hermana Encima de ti Aplausos, aplausos Aplausos para palas Descansaron la vuelta La vuelta No, ¿de acuerdo? Go, 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 go Go, go Go, go Go, go, go Te lo voy a decir hermano, eso es pande No eres la vishalva, perdón hermano Me chupaba la pica en la Fernández Vos querés tirar las cosas, yo estoy en todas partes Tirá con la comida, cosas repetidas Gordo, sabés que tu alma no es lucida Pero no importa, te voy a matar Y vos querés ganar, pero a mí no me ganas nunca Sabés que puedo hacerlo y viene así Vos querés ser en Santo Tomé el mejor en sí Pero sabés que puedo hacerlo en el rap Vos sos un gordo cachivache que solo escucha trap Y así se viene, sabés que a vos te viene Pero sabés que soy un demagro Eso te pone en el ojete después de esta batalla Hermano, y llorando te vas a jugar al LOL Sabés que te lo puedo hacer hermano y vos no existís Sabés que es así mi hermano, yo te ritmo y soy certero Las palabras que digo yo te saco y soy primero Vos decís que no, que me querés ver Dejá el joder que a donde yo voy Y Luni va como un perro faldero Es que es verdad, mientras tanto te digo de rap que lo hago Solamente que yo hago Y no te imaginas cuando viene cuando tengo un trago La verdad es que esto no es nada Por favor mi hermano no hable de la empanada Si la pico de la chalva Este cabalga y yo le doy nada Descanso, mientras tanto te digo My brother que yo hago así Esto sabía, esto fumá Pero se cogió una maría La maría, la de la camioneta Por la camioneta Para ahora se interpreta, sinceramente ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! Ahora sí, tira boli O dale que te enoje, boli O dale que te enoje Ey, mira que está todo en video La maría va a escuchar todo Sigue el réplica Porque las dos producen y las dos no La verdad Yo tengo este don Y a tu hueso en el momento le hago crack Él dice que escucho a trap Y se queja y me pide mi lista de reproducción No lo entienden La verdad que vos no sos cristalero Y vos querés seguir los pasos de pala trampero Querés hacer trap y no te sale, compañero Dejá de mentir que no sos rapero No es sincero Vuestraste al rap solamente por mujeres Pero ni tu mano hoy en día vos te dan placeres Ey, traigo mierda que te altere No vas a pasar compañero, pero porfa no desespere Y hoy es necesario Y el ratón pere con tu diente se hace millonario Voy a bajar los 32 de don velo Solamente después ni piedad te tiene dios Ey gordito, está enojado Tu carita de loquito se está activando al lado Ey, no lo ven Con una y te va gordo, careta Oh, 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 oh Te voy a hacerlo hermano, no soy nulito ni gorgoni Sabés que gordora te bajo yo del poni Y que hablás que soy de un perro faldero Si vos besos lo sonaba Perra faldera de Johnny Y es verdad porque te tiene pa' la madriguera Pero hermano sólo está entre cuerdas Sabés que después de tu te encierra En la ranchada nos juntamos y en la crew te tratamos de esperar Yo es la verdad, vi la realidad porque tengo la calidad Me querés enseñar, tenés que pasarme papá Y si grito es porque siempre hablo con la verdad Se enseña así pero no tenés compases, te lo hiciste Pero no importa hermano, sos de aprendices, soy el tiburón y el amigo de mi superficie ¡Oh, shit! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Eh, Lulo, Lulo! ¿Lo termino? ¡Sí! ¡Lo termino! ¡Cita!